Con el inicio del ciclo escolar también se incrementa el tránsito vehicular. Autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil prevén que a partir de lunes un millón y medio de vehículos transitarán por las principales vías de la ciudad. Debido a que este 15 de enero oficialmente inicia el ciclo escolar 2016, pues se incrementa el tránsito vehicular en las diferentes arterias principales de la ciudad capital y también en diferentes puntos del país. Esto pues obviamente se ve reflejado en las altas filas que cientos de automovilistas tienen que hacer desde muy temprano. Ya el Ministerio de Educación ha oficializado que el día 15 de enero de 2016 pues daba inicio el ciclo escolar en algunos ingresos a la ciudad capital. Estas complicaciones que desde muy temprana ahora se han venido generando por la alta circulación de vehículos, tanto transporte escolar como en su momento pues vehículos livianos. Muchos padres de familia se dirigen a los centros educativos a dejar a sus pequeños para poder iniciar pues ya las clases 2016. Se ha estado reportando que los puntos más complicados ha sido el ascenso sobre la Vía Lobos, también Carretera El Salvador ha presentado alta carga vehicular y también se observan estas unidades del transporte escolar en cascos urbanos como Vía Nueva, San Miguel Petapa y Vía Canales. Se espera que para el día lunes haya un incremento más y con esto poder ya tener todo el parque vehicular circulando en el territorio nacional y ese 46% del parque vehicular que representa la ciudad capital y los municipios. Por lo tanto pues se hacen las recomendaciones a toda la población de planificar sus actividades. Así que la recomendación es esa, obedecer las instrucciones de los agentes, las señales de tránsito y así pues evitar ser parte de las estadísticas de hechos de tránsito. Daria, ¿cuántos vehículos estarán circulando en la ciudad a partir de este 15 de enero? Se espera que 1.500.000 vehículos puedan circular a partir del día lunes 18 de enero. Esperamos contar con el apoyo de las PMT dentro de sus jurisdicciones para la regulación y ordenamiento vehicular y por supuesto que se suma a esto las 5.000 unidades de transporte escolar entre buses y microbuses que ya fueron revisados técnicamente y mecánicamente por las autoridades municipales y por supuesto Tránsito PNC en las rutas principales se estará monitoreando las complicaciones que se puedan generar en el tránsito vehicular. Un millón y medio de vehículos se espera que estén circulando a partir del próximo lunes ya que pues este viernes 15 de enero se oficializa el inicio del ciclo escolar 2016. Buses escolares y muchos otros padres de familia que sacan sus vehículos para poder llevar a sus hijos a los diferentes centros de estudios. Esto pues obviamente provoca altas, carga vehicular, pilas de vehículos en diferentes arterias principales, avenidas y calles, no solamente del centro de la ciudad sino en los alrededores como los municipios de Villanueva y Misco.